Esta liguilla se ha distinguido por dejar fuera los llamados grandes del fútbol mexicano. Todo comenzó con los Pumas que no clasificaron ni al repechaje. Después las Chivas quedaron fuera en la fase de reclasificación. Comenzaron los cuartos de final y Cruz Azul junto con Tigres se despidieron de la liguilla. Tristeza para sus aficionados. Entonces llegaron las semifinales y Toluca se despachó a la América, dejándolo fuera en el mismísimo estadio Azteca. Mientras que por otro lado en semifinal caótica los rayados de Monterrey fueron eliminados contundentemente por Pachuca. Fue así que los egos, el narcisismo y la intolerancia se hicieron presentes en la prensa nacional, desestimando la gran final que comenzará este día. Pero ponle ahí la encuesta a la gente. ¿Por qué razón verías la final esta noche? ¿Puede ser una opción? ¿Me vale? De equipos sin presión, de equipos donde no hay ni prensa, hombre. O sea, ya no hay nada en Toluca, no hay nada en Pachuca, nada, hombre. Si hablan del Pachuca o del Toluca, lo hablan más en México que en sus mismas ciudades, es la realidad. Toluca y Pachuca llegaron a la gran final del fútbol mexicano superándose a sí mismos y a sus adversidades, colocándose en la fiesta grande con la humildad que los caracteriza. Los dos equipos más grandes del fútbol mexicano en los últimos tiempos solo han venido a demostrar que la gloria no se alcanza con propaganda mediática, sino con trabajo, humildad y unión con la afición. Esta gran final viene a dar un poco de luz a una liga donde predominan los intereses oscuros que querrán siempre mantener su poder sobre una fórmula trillada en la mediocridad, buscando el interés económico sobre el deportivo. Afortunadamente, estas dos aficiones, tanto la del Toluca como la de los Tuzos, podrán disfrutar de una final justa, donde la humildad y el trabajo han superado la narrativa del odiame más y el ego de los medios de comunicación, amparados por el poder mediático de Televisa y sus comentaristas de papel. Toluca contra Pachuca es la final más esperada por lo que representa como instituciones, por sus aficiones y porque simplemente están los dos más grandes en torneos cortos de los últimos años. Le pese a quien le pese. Si te gustó la información, suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Estamos como por la banda del Toluca FC. Informo para ustedes, Erick Sánchez.